este es mi amigo rené gracias hay corazón tiene algo lindo tiene algo con amor con amor con amor así amorfa yo quiero escuchar el trío me llamaron yo sabía que era mí porque eso es lo único que hay hoy aquí bueno pero estoy yo estoy yo bueno ahora es un cuento comiquísimo tú verás que le dijo el pingüino a la pingüina que le digo te quiero como a ningüina es decir lo voy a hacer en la masa